Puerto Rico, patria mía, la tierra de mis amores, donde canta el probador, junto con los mis señores, donde canta el probador, junto con los mis señores. Mi corazón ya se quema, por escribir estas notas, que el patriotismo ya copa, en un saco al sol brilloso, como un país tan hermoso, que no se siente patriota. Puerto Rico, patria mía, la tierra de mis amores, donde canta el probador, junto con los mis señores, donde canta el probador. Yo quiero decir las gracias a mi equipo y mi promoter, como mi segunda madre, que se llama Tigela Montero. Gracias por su fe en mí, siempre apoyándome desde el principio. If it wasn't for you, I wouldn't be where I am today. Gracias a su familia. Me siento que yo tengo una segunda familia, gracias a ti. 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 Ahora yo quiero enseñar a mi segunda mamá. Me encanta. Myson marcó un precedente, ser una candidata que fue despedida por muchos puertorriqueños, así de plena, así de gigantes. El colectivo de la gente que no la quería le dio la oportunidad y se dieron cuenta de lo que la nena vale. La nena es espectacular, la nena es otra cosa. Fue un precedente marcado en nuestra historia. Estamos muy felices, muy contentos, con mucha expectativa de que ella traiga esa corona a Puerto Rico. Claro, Myson, te amamos, te queremos mucho. Vamos a estar allí en Atlanta, presente S8. Estamos contigo. Estamos contigo. El pueblo está contigo.